Las cajas están compuestas por los elementos que consideramos necesitan los protocolos para empezar el reinicio o el regreso a la semipresencialidad. Cuentan con los barbijos necesarios para docentes, alumnos y asistentes escolares que son de uso obligatorio durante toda la jornada. Un termómetro o dos según la magnitud de la escuela, ahora son escuelas chicas. Un termómetro para tomar la temperatura que es parte también del protocolo inicial. Alcohol en gel y bandejas sanitizantes para el ingreso a la escuela. Básicamente ese es el kit que vamos a estar enviando junto con una serie de instructivos para los asistentes escolares, porteros y demás, donde se le explica sencillamente pero muy puntualmente cómo hacer la desinfección de los tanques de agua, el almacenamiento del agua, cómo se va a clorinar el agua, es decir, para que el agua sea segura. Ustedes saben que en la provincia de Santa Fe no en todos los lugares hay agua potable, ¿verdad? Entonces para el uso de higiene se van a usar agua clorinada, pero para el consumo de los niños agua adquirida, agua potable adquirida. Bueno, tienen las escuelas rurales que tienen matrícula muy pequeña y que a veces no tienen todos los grados porque suele ocurrir que nos dicen, bueno, la escuela tal o el centro tal, no hay chicos en primer grado. Bueno, como es plurigrado y son quizás 9 niños, 13 niños, 6 niños, empieza todo el grupo. En las escuelas de comunidades de los pueblos, digamos, o de comunidades menores a 7.000 habitantes, van a empezar primer grado y séptimo grado, como ya lo anunció la señora ministra y el señor gobernador. Va a ser una vuelta escalonada, va a ser un regreso graduado, alternado, y se va a empezar por los extremos de nivel. El nivel secundario, con estas mismas características de gradualidad, van a comenzar los primeros años y los quintos o sextos según las escuelas técnicas, ¿verdad?